¿Quieres vender tus fotografías panorámicas 360? En el episodio 41 hablaremos sobre el stock fotográfico de 360 cities y para ello he querido invitar a Elena Martínez, quien hace parte del equipo de esta importante plataforma. En la entrevista hablaremos sobre temas que deberías escuchar atentamente. Te explicará Elena cómo subir tus imágenes para que tengan más chance de ser encontradas por compradores, qué imágenes subir, a qué resolución y sobre todo cuánto puedes ganar por una fotografía. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica, que hoy está cargado de información útil para ti. Fotógrafo cámara. ¿Ya llegó Elena? Vamos a atenderla, así que empezamos de una. Bienvenida Elena a TVO Plus. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Tengo la siguiente idea. Vamos a hablar sobre el servicio que tiene de stock de imágenes 360 cities y acerca de unas dudas relacionadas con este tema. Te agradezco mucho que estés acá. Empecemos entonces con esa primera inquietud. ¿Cuál contenido es más relevante? ¿Cuál se vende más, Elena? Pues a ver, esto depende mucho de los clientes, de los proyectos que tengan, de las experiencias que estén creando. Entonces nos encontramos que generalmente los sitios turísticos, los sitios reconocibles, se licencian bastante. Pero cualquier imagen que técnicamente esté perfecta y sea correcta, se va a poder licenciar como cualquier otra. Porque lo que comentaba, depende del proyecto del cliente, va a estar interesado en unas imágenes u en otras. Hay clientes que que viene y para determinado tipo de proyecto, pues se va a ir en la Torre Eiffel o un sitio muy reconocible. Pero hay otros clientes que para otro proyecto igual escojan un panorama de un sitio recóndito que nadie ha visto nunca. Porque es que depende de los proyectos y de las experiencias que estén creando. Y proyectos y experiencias hay mil. Entonces, ¿podríamos concluir con esta primera pregunta? Que suban todo el material. Así es. Bueno, Elena, entonces quiero que entremos a la cuenta para que tú nos ayudes con base en las fotografías que yo he subido, para que nos puedas dar alguna idea acerca de errores y aciertos dentro del metaetiquetado. Título. ¿Está en inglés? ¿Eso, por ejemplo, ayuda? Sí. O sea, nosotros siempre entendemos que escribir en inglés es lo mejor. Porque en el mundo internacional trabajamos en inglés y las agencias trabajan en inglés. Entonces, es lo mejor. Por lo menos en inglés y si quieres añadir otro título en otro idioma, también puedes. Le puedes dar a nuevo title y entonces ahí puedes elegir el idioma y poner otro idioma. Por ejemplo, si lo quisieras poner en español o en ruso o en eslovaco. Entonces, por ejemplo, acá podría hacer la traducción y decirle vista aérea de Madrid desde cuatro torres al atardecer. Perfecto. Este, el hecho de que tenga aquí atardecer en español, sunset en inglés, vendría a ser como una ventaja porque alguien podría buscar un atardecer, por ejemplo, y otro podría buscar sunset. Claro, es verdad que casi todas las búsquedas se realizan en inglés. Entonces, como añadir metadata, tarda su tiempo. Lo ideal sería en los dos idiomas, ya que es España y en inglés. Entonces, lo ideal sería los dos ejemplos de los dos idiomas, pero si vas a elegir uno, que sea el inglés. El título influye, influye directamente en este aspecto que tenemos acá. Cuéntanos de qué se trata esto. Vale, esto nosotros lo llamamos el handle, que es, que va, forma parte de la URL de tu imagen. Sí. Vale, entonces, si bajas más abajo del título, ahí tienes la posibilidad de editar tu handle, ¿vale? ¿Tú lo has podido editar? No sé si lo editaste o no. Esto se puede cuando se sube la imagen, ¿verdad? Pero ya después de publicada, ya no podemos editarlo. Ya no se puede editar. Entonces, si tú subes la imagen, cuando estás trabajando con el metadata, tú puedes editarlo y puedes poner el handle que tú quieras. Si no lo pones, nosotros cogeremos el título y lo pondremos como handle, ¿vale? Y una vez que se publique la imagen, como bien has dicho, no se puede cambiar porque es la URL de la imagen. Por lo tanto, es prioritario que cuando el fotógrafo suba la imagen, de una vez defina el handle desde el inicio y que ojalá ese handle sea descriptivo, ¿verdad? Por supuesto. O sea, en el metadata lo que estamos haciendo es describir la imagen porque nosotros no podemos buscar por imagen. Una imagen no se puede buscar. Se puede buscar la información que está adosada a esa imagen. Por eso esto es tan importante para que nuestras imágenes, cuando estoy hablando de imágenes, también me refiero a los videos 360. Se puedan buscar y se puedan ser encontrados. Por ejemplo, a ver, si yo estuviera en Google y busco cuatro torres, Ariel View, Madrid, ahí estamos teniendo palabras claves, ¿verdad? Que coinciden y que, fíjense, el primer resultado es 360 cities, pero porque justamente trae el handle con las palabras claves. Ahí está la importancia, muchachos, de etiquetar correctamente desde la subida de la imagen. Porque si en vez de esto dijera, por ejemplo, DSC 2534 como nombre de la fotografía, que muchas veces así sucede, pues el chance va a ser menor, ¿verdad? Exacto, perfecto. Lo explicas mejor que yo. Sigamos entonces con la descripción. ¿Cómo ves esta descripción? Claro, es una descripción muy larga de Wikipedia. Ajá. Esto es copy-paste. Esto es copy-paste, exacto. Entonces, bueno, todos sabemos que el copy-paste, pues, igual no es lo más recomendable, ¿no? Porque copiar contenido, pues, no nos asegura que nuestro SEO vaya a ser fluido y funcional. Entonces, yo lo que haría en este caso sería buscar información sobre las cuatro torres, ese área en Madrid, en Wikipedia, bueno, o en cualquier página web de información. Es decir, coger, extraer esa información que me interesa para mi imagen o para mi vídeo y redactar una descripción que resalte lo más importante de ese área, pero que tenga que ver también con la imagen. Entonces, aquí entiendo que habrá muchas palabras clave que funcionarán, pero también veo que está, que pone London, Berlín, ¿sabes? O sea, así ir leyendo un poco por encima y en diagonal. Entonces, bueno, sería lo suyo. Es verdad que escribir una buena descripción lleva tiempo. Bueno, entonces, en conclusión, para la parte descriptiva, lo ideal es un texto de unas 150 palabras mínimo, pero redactado y no copiado como lo tengo yo en este momento. ¿Así es? Pues, eso es. Claro, yo, es que esto está perfecto. Entonces, pues vamos a resaltar la perfección. Porque lo que echaba de menos, porque cuatro torres en sí tampoco dice mucho. Entonces, lo que echaba de menos era building, skyscraper, y pues todo esto lo tienes aquí. Entonces, muy bien. Por ejemplo, cuatro torres no tienes por qué añadirlo, porque ya las he puesto en el título y está en la descripción. Entonces, o por ejemplo, Madrid. O sea, hay palabras que si las tienes en el título y la descripción no tienes por qué añadirlas. Si las añades no pasa nada, no pasa nada malo, pero bueno, así te salgas unos minutillos. Ah, bueno, entonces esto es importante. No hay que reiterar la palabra clave que ya está dentro del título y la descripción. ¿Serían palabras claves adicionales? Claro, claro. Por ejemplo, aquí, si me enseñas la imagen. Sí. Por ejemplo, igual, yo aquí pondría traffic, ¿no? Porque se puede ver el tráfico. O por ejemplo, esta es la estación de, mira, si giras un poco a la derecha, esto, esas líneas de ahí blancas, es la estación de San Martín. Es una estación de trenes. Eso lo sé yo porque vivo en Madrid, ¿no? Pero, pues, si lo supiera, pues, podría ir igual a la estación de San Martín o algo así. Es decir, tratar como de ver dentro de la fotografía lo que hay y a partir de ahí también describirlo. Porque de pronto alguien que está buscando algo relacionado con la estación de San Martín, pues, podría interesarle. Claro. Ok, ok. Hay que describir la imagen, hay que describir la imagen, es súper importante. Bueno, perfecto. Entonces, estamos muy bien con el tema del etiquetado, pero en conclusión, yo creería que lo importante es que los fotógrafos entiendan que no basta con hacer una buena fotografía, que se necesita describirla, titularla, etiquetarla, y que esa labor requiere de tiempo, requiere de un esfuerzo, pero que se puede ver compensada a su vez con compras, ¿no? Claro, claro, claro. Eso se puede ver así y es lo que queremos todos. Lo que he dicho antes, tanto los panoramas como los vídeos 360. Todo. O sea, hay que, para encontrar una imagen, un vídeo, solo se puede encontrar con la información que está añadida, que va con este archivo digital, porque no se pueden leer imágenes, no se pueden leer vídeos por ahora. Podría yo vender una fotografía donde aparezcan personas, como por ejemplo esta de acá. Esto es un mercado en Polonia, navideño, donde aparece, por ejemplo, esta señora, yo no la conozco, esta niña tampoco, debe ser menor de edad, por supuesto. ¿Esta sería una fotografía que yo podría licenciar comercialmente? A ver, vamos a empezar, porque nosotros, por ahora, no se puede subir a autorizaciones o releases a 360 cities. Lo que sí podéis hacer los fotógrafos y las fotógrafas es seleccionar una o varias fotos que estén disponibles para licencia, pero solo para licencia editorial. Eso lo podéis hacer desde vuestra página de edición de la imagen. ¿Cuál es la diferencia entre una licencia editorial y una licencia comercial? Una licencia comercial es la que se utiliza para publicidad, sobre todo, pues todos tenemos en la cabeza anuncios, cualquier tipo de anuncio, ¿vale? Y una editorial es la que se utiliza en editoriales, en periódicos, en la televisión, ¿vale? De un acontecimiento, de una calle, que, pues, eso es el editorial, ¿vale? Más que va con el contenido informativo. Así como los stocks fotográficos de fotografías fijas, ¿existe una diferenciación de precio entre el editorial y el comercial, siendo el editorial más económico? Sí. Es decir, esta fotografía yo no la podría poner a nivel comercial porque aparecen personas de las que no tengo releases. La podrías poner a nivel comercial, sí. No hace falta que tú hagas nada. A ver, es que aquí lo importante y lo que queremos que quede bastante claro es que cuando una imagen o un vídeo de 360 se licencia, dejamos muy claro que nosotros damos ese contenido sin proporcionar ninguna autorización y ninguna release, ¿vale? Entonces, nuestros clientes saben esto, saben que no se proporciona. Entonces, los términos de licencia de 360 cities determinan que es el cliente el que tiene la responsabilidad de decidir, ¿vale? Si necesita una autorización o no necesita una autorización sobre esa imagen. Es decir, esa imagen se la utiliza en un contexto comercial y de obtenerla si fuera necesaria. En conclusión, ¿puedo poner comercialmente imágenes donde aparecen transeúntes y es probable que las compren porque finalmente es ese cliente el que se responsabiliza por la publicación de la imagen? Claro. Nosotros trabajamos con clientes que realizan proyectos, experiencias y que saben lo que es un contenido, saben lo que es una fotografía, saben lo que es un vídeo y saben lo que es una agencia de stock. Entonces, ellos lo saben y en los términos de licencia se establece que el cliente es responsable. Muy pocas veces recibimos preguntas por parte de los clientes sobre este tema porque ellos lo tienen muy claro, porque son empresas profesionales. Entonces, ellos lo tienen muy claro. Y en el supuesto caso de que un cliente quisiera seleccionar este panorama del mercado navideño para una acción comercial, ese cliente sabe que tendría que blu-rear, o sea, que difuminar las caras, que nadie fuera reconocible. Bueno, muy bien. Y en esa misma medida, la siguiente pregunta que te tenía estaba relacionada ya no con personas, sino con marcas comerciales. Por ejemplo, aquí en Cuatro Torres vemos que este edificio tiene un logotipo, Cepsa. En una, no sé, como condición normal de un stock, yo lo que haría sería tratar de borrarlo o intentar borrarlo. ¿Ustedes me aconsejarían esa práctica? O tal y como me estás planteando en términos de personas, ¿hablaríamos de logotipos? Claro. Los logotipos funcionan, es propiedad intelectual. Entonces, los logotipos no pertenecen a los fotógrafos. Es como, o sea, esto es igual que el stock tradicional. Entonces, como he dicho antes, nuestros términos de uso permiten pequeñas modificaciones si quieren esta foto para uso comercial. Entonces, esas pequeñas modificaciones, el cliente podría difuminar estas marcas. Si el fotógrafo o la fotógrafa sube ya la imagen con estos logotipos editados, pues muy bien también. Elena, tengo otra pregunta que tiene que ver con que 360 cities, así como muchas de las plataformas, permiten el embebido de una fotografía. Por ejemplo, esta es la fotografía de Nueva York desde el Empire State y cualquier persona puede venir, tomar la fotografía desde acá, tal y como se toma un video, aceptar las condiciones, copiar el iframe y ponerlo dentro de su sitio web. Y está teniendo contenido dentro de su sitio sin pagar un solo peso por ello. Mi pregunta es, ¿es contraproducente tener esta posibilidad de embebido? Según mi pinto de vista, no. A ver, me explico. O sea, este embebido es gratuito y solo está permitido para webs de uso personal, como puede ser un blog, ¿vale? No está permitido para uso comercial. En los términos de uso se deja muy claro que la imagen, si es incrustada para una web comercial, tiene que ser licenciada. Entonces, nosotros creemos que el inbebido gratuito no tiene ningún efecto negativo en las licencias y posiblemente anime a las licencias. ¿Por qué? Porque los clientes con los que trabajamos usan las imágenes y los vídeos para crear experiencias y para crear sus propios proyectos. Y una imagen incrustada no sirve para esto. Una imagen incrustada que lleva el logotipo de 360 cities, el perfil del fotógrafo o la fotógrafa, la descripción y que no puede ser modificada. Es cierto que hay muchos clientes que buscan imágenes con mucha resolución, ¿vale? Entonces, igual buscan imágenes de como mínimo 20.000, ¿vale? Entonces, pues claro, si tú tienes una imagen que como mínimo son 20.000 píxeles, pues vas a entrar en ese rango. Pero, ¿quiere decir que el buscador que ustedes tienen de cara a esos clientes, ¿a ellos les permite filtrar fotografías por tamaño? No, generalmente ellos nos preguntan a nosotros. Cuando requieren algo tan específico, los clientes se ponen en contacto con nosotros porque nosotros tenemos también un servicio de research para los clientes. Muchos clientes vienen a nosotros con sus proyectos y entonces nosotros buscamos las imágenes o los vídeos que ellos necesitan o se los proponemos. Lo mínimo que nosotros aceptamos son 6.000 por 3.000 píxeles. Pero eso ya es muy bajito. Eso es muy bajito. Entonces, a partir de ahí para arriba, cuanto más calidad tenga una imagen, siempre va a ser mejor. Elena, ¿ustedes desde qué medida empiezan a considerar una fotografía de alta resolución o gigapíxel? Lo consideramos a partir de 3 gigapíxeles. Es lo mínimo que pedimos para que entren esas imágenes no en 360 cities, sino en nuestra colección de gigapíxeles, que se puede encontrar en 360gpixels.com. ¿Y estas gigapíxeles tendrían un precio de licenciamiento mayor? Sí. Entonces, todas estas imágenes que se encuentran en 360gpixels.com están disponibles para ser licenciadas y el precio se calcula caso por caso. Es decir, el cliente se pone en contacto con nosotros, hablamos de su proyecto, de su experiencia, de cómo van a utilizarlo, de cuánto tiempo, dónde va a ser mostrado, y de ahí, caso por caso, se determina un valor al contenido. ¿Sería contraproducente subir esas fotografías a Google Maps para después intentar venderlas a través del stock fotográfico de 360 cities? Pues, a ver, nosotros no lo creemos. Entonces, ¿por qué? Porque Google dicen que, lo voy a leer para no equivocarme porque esto es importante, las imágenes de Street View solo se pueden usar en anuncios en los que las imágenes provienen de la API de Google Maps, ¿vale? Entonces, el contenido, por ejemplo, de Google Earth no se usa para anuncios digitales. Eso es lo que comentábamos antes, que nuestros clientes siempre van a crear el archivo digital de la fotografía o del vídeo para salvar su proyecto en su anuncio, publicación, aplicación, y esto Street View no lo permite. Entonces, también es interesante saber que regularmente recibimos consultas sobre pedidos de licencias por clientes que han visto imágenes. ¿En Google Maps? Eso, eso es. En Google Maps o en Google Earth, que en Google Earth están las fotografías de 360 cities. En un vídeo que saqué al inicio del canal, vídeo que pueden ver aquí, sí, aquí. En ese vídeo hablaba de lo que había recibido de parte de RoundMe por el licenciamiento de una fotografía versus lo que había recibido de parte de 360 cities por otra fotografía. Tú me hacías la aclaración en su debido momento que, por lo menos en RoundMe, el valor era un valor único independientemente del medio, del número de visualizaciones, de una serie de variables que 360 cities sí tiene en cuenta. Por ejemplo, si voy a licenciarla por un año, esta fotografía a quien va a licenciarla le cuesta 510 dólares, ¿vale? Pero, solo un año. Si vamos a 3 años, el valor sube. Entonces, esto es la aclaración que a mí me parece pertinente hacer en este vídeo. Y es que es... depende. Todo depende, ¿no? Claro, es que sí, depende de para qué se vaya a utilizar y el tiempo. Entonces, hay muchas combinaciones y no me las sé de cabeza todas. No, no, y no es necesario porque aquí cualquiera podría venir y revisarlo. Pero, por ejemplo, fíjate, para televisión ya el valor es bastante más alto. Si comparas televisión con editorial, pues va a cambiar los valores también bastante. Bueno, y la pregunta del millón que todos nos hacemos. De estos mil euros que cobra 360 cities, ¿cuánto va al bolsillo del fotógrafo? Al bolsillo del fotógrafo o de la fotógrafa va el 40%, ¿vale? Y entonces, como tenemos, como sabéis, partnership con Alamy, Shutterstock, Panther Media, de lo que se licencian nuestros partnerships, ¿vale? De lo que ellos licencian, el fotógrafo se llevaría el 50% en ese caso. Elena, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Salúdame a todo el equipo de 360 cities. Y muchísimas gracias por atender esta entrevista. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a todas. Os invito a que visitéis 360 cities, que subáis vuestro contenido, tanto vídeos como panoramas 360, cualquier pregunta que estamos. Y te veo en cinco.